De su pueblo le tocó caminar a pie por aquí, ¿no? El primer traje que le dieron en una banda Se lo trajo aquí doblado en la mano y caminando Y fue y se le enseñó a su abuela Que fue lo más perrón del mundo, dijo Cuando le dieron el primer traje de bandero, loco ¿Se robaron la placa? Se robaron la placa Se robaron la placa Ah, pero qué casero ¡Oh, maestro! Bueno, pues aquí ya estamos en camino Vamos a conocer Campo el General Donde nació nuestro compa Espinosa Paz Compa Quito, ¿cómo le va? No, pues muy bien, Margarito Pues gracias, mira, aquí aventándonos un tour Y pues muchas gracias por la invitación Y pues aquí, tú dirás, ¿por dónde arrancamos, no? Mire, pues aquí dice, ¿cómo dice ahí? El Campo Plata Aquí el Campo Plata rumbo al Campo General Bienvenidos a Campo el Plata Por el rumbo del Zapote a la vera del camino Alguien presenció la muerte De Francisco Yabelino Uniforme es color verde Portaban los asesinos El corrido famoso ese Que lo interpretan los tira el norte Órale Muy conocido Hay otro también Sí, sí, hay El Seguridad El Seguridad Fue mi fan fiel, me alimento El 2, el 3 Ahí de mi compa Gerardo Ortiz También lo canta Hay varios, varios corridos buenos Aquí de la raza de aquí de Angostura, ¿no? Margarito Esta carretera da ahí al Campo General Desde el municipio de Angostura Ahí fueron los Los inicios de Espinosa Paz Que me tocó Pues conocerlo ahí poquito Y pues la neta Un personajazo ahorita, ¿no? Espinosa Paz Una chulada Un gran cantautor Y por esta calle Digo, por esta carretera ¿Cuántas veces no circuló Espinosa Paz? Fíjate Lo último que Que platicamos ahí Yo y él Te comentaré Que muchas veces Muchas veces De su pueblo Le tocó caminar a pie por aquí, ¿no? Ah, se lamentaba caminando Así es, caminando Caminando a pie Así es De hecho, una vez me comentó Que el primer traje Que le dieron en una banda Ajá Se lo trajo aquí Doblado en la mano Y caminando Y pues se le enseñó a su abuela Que fue lo más perrón del mundo Dijo Cuando le dieron el primer traje De bandero, loco En serio Para impresionarte Ay, ay, ay Besitos en el cuello Saludos a la Diana A la Diana Cazadora A la que fue Inspiración A la novia De Espinosa Paz Para muchos éxitos, ¿no? Te compro otro éxito Con el grupo duelo Las del Coyote, las de Sergio Vega Por supuesto La Arrolladora Aquí es el campo general Aquí es el campo general Es Espinosa Paz De hecho aquí mira Se robaron la placa ¿Qué decía ahí en esa placa? De hecho Margarito Esta calle lleva su nombre Esta calle lleva su nombre de Espinosa Paz El campo general Angostura Donde salió Espinosa Paz Con mucho, mucho trabajo el viejo La neta Yo no te voy a hablar Que me llevo con él la pellizcón y nalgada Pero cuando estaba más morro Y pasaba con nosotros Nosotros teníamos un grupo Y tocábamos la guitarra Y llegaba él con su guitarra Y se ponía a tocar con nosotros Nos decía qué canciones traía Y ese tema Y me consta un ejemplo Que sí, sí la sufrió mucho el loco La neta Porque pues comentan Que mucha raza pues no le echaba la mano La neta Entonces Lo tachaban de loco Andale Pero la perseverancia Mira ahí está el claro ejemplo Que cuando algo te gusta Y sigues Pues hay buen resultado Margarito Así es, así es Pero qué casero Maestro Bien ganado Papantla Qué chulada de casa Después de caminar Después de batallar Aquí está el resultado De la perseverancia Nombre Qué cosas Lo que son los sueños La gran casa de Espinosa Paz No, no, no maestro Mi respeto Saludos Joppa Espinosa Paz Dios lo bendiga Lo tiene bien ganado Caminó Batalló Las calles Picando piedras Anduvo pues con el traje en la mano Anduvo sudando Sabemos que usted estuvo en la banda Zarao ahí como vocalista En otras bandas también Buscando la oportunidad Andaba con su guitarra también Mostrando sus canciones Pero bueno Qué chulada Con Paquito Véngase para acá Porque usted es la persona indicada Para hablar de este tema No, pues muchísimas gracias Por la oportunidad Margarito Ya sabes Aquí andamos Pues lo que te vamos a ayudar Como siempre te lo he dicho Por angostura Lo que se ofrezca Gracias Qué más bien Aquí en la casa De nuestro amigo Espinosa Paz Aquí mira Qué chulada Hay nomás Mire En esta casa de aquí De la esquina ¿Quién vivía? Aquí vivía él Con su familia Y su mamá Ajá Enseguida ya vive Su abuela Doña Cuca Doña Cuca Así es Bueno pues Y en la parte de arriba Este Hay un Así es Fíjate Pues allá en la parte de arriba Que yo siempre he visto Que no le he remodelado Ni nada Y no creo que lo vaya a hacer Es donde fueron sus inicios De compositor Es un cuartito Donde Donde él componía Donde él se ponía A escribir sus canciones Con una libreta De hecho un ejemplo Tenía Los cartones de huevos Cuando los Los quites Ya ves Los tenía en la pared Para poder Las carteras Así es Para poder El sonido Sí, sí Hacerlo machina Y él ¿No? En serio amigo Usted ha entrado entonces Ha entrado a ese cuarto A ese cuartito Ha entrado aquí a la casa Así es Y pues igual Como te digo Yo me he sentido Muy orgulloso Es un ejemplo De las veces Te lo estaba comentando A nosotros Nos invitó ahí A un concierto Que cuando estuvo La Feria Ganadera En Culiacán Así es Y pues Fuimos privilegiados Que nos invitara Y pues yo Ahí estuve con mi familia Y se lo agradezco mucho Porque a mí me gusta mucho Su música Yo siempre He escuchado sus canciones A mí me tocó un ejemplo Cuando me enseñó La de Besitos En el cuello La que compuso Muchas rolas Para impresionarte Muchísimas rolas ¿Todas esas Te las mostró Primero a ti? Sí Fíjate que yo En algunas ocasiones Se iba él Ahí a Luay En tu casa Traía un carrito De él Un Honda Me acuerdo Va a decir Espinosa Cuando te esté viendo La entrevista Sí es cierto Sí es cierto Ya te estamos viendo Espinosa Así es Fíjate Traía un carrito Cuando me tocó conocerlo Traía un carrito verde De él Y pasaba ahí Por donde estábamos nosotros Porque a veces tocábamos Guitarra nosotros también Y se paraba ahí con nosotros Y sacaba la libreta Mira estas son las que traigo Las que traigo Las que traigo Y pues nomás Nosotros lo escuchábamos Y cuando ya empezamos A que venga su máquina Y pues a mí Por lo personal A mí me gusta mucho la música A mí me da mucha alegría Y más como te lo vuelvo a decir Aquí en el pueblo Así lo decimos Cuando la gente batalla mucho O sea la perreo mucho La neta Y a mí me da mucho gusto Que le ha ido muy bien Y que pues siempre lo bendiga Y que tenga mucha chamba La neta Bendiciones Pues vamos a conocer Un poquito más De esta impresionante casa Que pues luce espectacular Desde el portón Lo que son las ventanas Este Todos los acabados Nos comentas Con Paquito Que a él le gusta diseñar también Sí fíjate Lo poquito como te digo La vez que me invitó Aquí a su casa A mí De hecho la La estaba empezando Cuando yo entré De hecho el piso Que tiene ahí atrás Es de puro ladrillo Con barniz O sea él Las ideas que él trae Él las plasma En lo que va a hacer Y yo creo que muchas ideas De esta casa Yo creo que él Él las diseñó O sea A su manera Y a su toque especial Que él tiene Y un ejemplo Vieras O sea el tema De la cocina Es una cocina Muy perrona Porque le gusta mucho Cocinar La neta Las palomas Las palomas Campo el general Quedó sin palomas A causa de Espinosa Paz Le gustan mucho Las palomas Así Asadas A loco Y pues sabe Cocinar muy bien Porque le voy a ser sincero Cuando vine Nos preparó Unos platillos Y si La neta Cocina muy sabroso Así que si no hay palomas Es porque se las acabó Espinosa Paz Pues Espinosa Paz No seas malo Te voy a dejar el número Para que nos hables Quiero que nos invites Por favor A probar La forma de cómo cocinas Que nos invites aquí A mirar pues Cómo han sido tus sueños Para que la gente Conozca un poquito más Si usted nos lo permite Pues Usted como ejemplo De superación Como un ejemplo De perseverancia Esto le va a servir A mucha Mucha juventud Mucha gente que viene Con los sueños O que están luchando ahí Que se rinden Pero no Siempre para adelante Usted le va a dar Un consejo especial Así que Comuníquese 6672 170 0550 Mi número Espinosa Paz Espero tu llamada Y no te tardes mucho Oye Oye Se me metió un mosquito Vamos a checar A ver si De casualidad Pásele Pásele ahí Vamos a ver Que en Kitty salga Y también tiene También tiene Sus cámaras de seguridad Claro Así es Pues pedí a mandarle Un saludo por ahí También Margarito Para que cuando venga Nos mire Es cierto Es cierto Aquí estuvo el compaquito Va a decir A ver Vamos a tocar El timbre Por acá Al interfón No 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 hay nadie Yo creo Si yo creo Que no está ahorita Por aquí No 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 Andan por aquí Si no Ya nos hubiera abierto De volada Bueno Como que hay alguien Ahí con paquito Usted que los conoce Hola ¿Cómo está? ¿No se encuentra Espinosa? No ¿No está ahorita? No Ok Pues cuando venga Coméntele Que aquí estuvo Nuestro amigo Margarito Music ¿Cómo le va? Hombre Estamos viendo Y que es un Es un caserón Oye Está muy grande Está enorme Sí Pero ya no Él ya no vive aquí Él ya no vive aquí Sí 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 Pues ya Ajá No Pues qué chulada Dijimos Vamos a tocar El interfón A ver si No Pues va saliendo Un set Gracias señora Bueno pues La casa pues Como vemos Sí la cuida Una persona Así es Pues fíjate Pues me imagino Que no sé Si sea su familiar Ella o algo Pero Pues ahí tú Intentaste Que tocar Y que te abrían Y pues sí te abrían Y pues ahí Ya le perdí Vi la entrada Que tiene piso Y lo que tú dices Que tiene puro ladrillo rojo Es cierto No está diciendo mentiras Vamos a hacer el recorrido Por allá Donde está la iglesia Donde él apoya Cada 12 de diciembre Sí fíjate Lo poquito que sea Margarito En tema de aquí Del campo general Sí he escuchado Que apoyan Los temas de esos De la iglesia A los 12 de diciembre El día de la virgen Pues vamos a A continuar Con este bonito recorrido Y así es como se mira Pues Campo el general El rancho De Espinosa Paz Desde arriba Con el drone Así luce Así es Pues este es El rancho Y famoso Campo general Aquí donde Fueron los primeros inicios De Espinosa Paz Municipio Angostura Orgullosamente Angosturense Amigas y amigos Seguimos pues aquí En el rancho De este El rancho Como dice Como decía Espinosa Paz El rancho El rancho Ya venimos Conocer la casa Donde su abuela Hace las tortillas De harina A mano A mano Aquí está la primaria Donde Pues él estudió Así que si quieren Ser cantantes ¿Qué tienen que hacer? Pues venirse aquí Mira Que es más claro Si quieren hacer artistas Y de los buenos Véngase aquí a la primaria Justo sierra Del campo general Donde salió Nuestro amigo Espinosa Paz Aquí Imagínense Espinosa Paz Ahí Haciendo otra vez Y aquí enfrente Se encuentra La Iglesia La iglesia Donde Él apoya Para las fiestas De la Virgen de Guadalupe Así es De este mira Margarito Lo poco que yo He escuchado de la gente De aquí del campo general Me comentan Que él cada Día de la Virgen Que es el 12 de diciembre Pues trata de Mandarles algún detalle Me han comentado Que les ha mandado El tema de la música De hecho Él cuando anda por aquí Creo que se ha venido Hacer unas rolitas Aquí con ellos Y pues ahí He estado apoyando El Espinosa Pues A como ha podido Así es Bueno pues Conociendo el rancho Pues el rancho De Espinosa Paz Vamos Hay una calle Que lleva su nombre Pero Le robaron la placa La calle La calle Así que vamos a dar la tarea De ver Que pasó con esa placa Fíjate Y si no puedo conseguir una Y ponerle una perrona Ahí a Espinosa Vamos a ver Donde está empeñada Del compositor Así es Del actor Del cantante Del pueblo El actor del pueblo Dice El cantautor El cantautor del pueblo Bueno pues cabe Recordarles que Saludos a los muchachos Ellos saben Donde quedó la placa Eso es lo bueno Eso es lo bueno Ellos saben Donde quedó la placa Porque Aquí tenía La placa Así es Mira De hecho Un presidente municipal De aquí de Angostura Pues esta es la calle Que lleva a nombre de él En su momento Creo No No me crean muy bien Que se había pedido Que fuera el boulevard Por donde pasaba Espinosa Paz Sí Donde pasa su casa Él quería Creo que Que fuera El nombre De la calle De la calle No sé que detalle pasó Que no se pudo Que fuera esa Y le pusieron esta Entonces Aquí decía La placa Agradeciéndole Al cantautor del pueblo Espinosa Paz Y pues ahorita No dice nada Porque no está Se robaron la placa De Espinosa Paz Que bárbaro Bueno pues Nos despedimos Saludos Espinosa Paz Y vamos a seguir Investigando Porque Por ahí puede estar La placa Saludos Así es Margarito Pues saludos a todos Muchísimas gracias Por el espacio Margarito Y te lo agradezco mucho Estamos a la orden Saludote Espinosa Paz Y aquí andamos Ando Guerra todavía Espinosa Paz Tocó un paquito Ánimo Vamos a preguntarle A los muchachos Para ver si ellos Tienen la placa A ver Jóvenes Saquen la placa Saquen la placa De Espinosa De Espinosa Paz De Espinosa Paz Aquel es cantante Aquel es cantante Aquel es cantante Aquel es la mano derecha De Espinosa Mira Allá está Mira Allá está Allá está Mira Allá la cara Mira Como Y es cierto No pero la placa Oye es cierto Ahí dice Vamos a ver Con paquito Mira Encontramos nada más El puro fierro Donde dice Avenida Espinosa Paz Mira Así es Mira Qué más claro Aquí está la prueba Mira Que pues encontramos Desde perdida Esto Donde dice El nombre de la calle Que va allá Incrustado En la esquina Donde estaba la placa ¿No? Así es Mira Con Margarita Y pues Hay que ver Cómo la La dejamos nueva O cómo la ves tú Así es Claro que sí Vamos a dejarla Como nueva Si Dios quiere Ya dijo Ánimo Ánimo Saludos La fe La fe La fe La fe Gracias por ver el video.